Así es, pues bueno, muy contentos de poder estar aquí esta mañana compartiendo esta dinámica que la verdad que nos orgullece tener y pues compartir con empresas socialmente responsables de hacer conciencia, de tener la sensibilidad, de pues respetar a las personas que tienen alguna discapacidad, respetar a nuestros semejantes que se enfrentan a muchas adversidades y pues bueno, hacer conciencia de esta manera, ahora sí, poniéndonos en sus zapatos y compartirlo con muchas personas y ellos a su vez también lo multiplican con sus familias y amigos. Pues son diferentes dinámicas como es una experiencia de utilizar una silla de ruedas, también unas muletas, aparatos funcionales en sí, bastones, esto es para crear conciencia y bueno, esto es precisamente lo que el sistema DIF siempre está trabajando día con día con implementar este tipo de acciones para hacer conciencia y sensibilizar a la ciudadanía de respetarlos.